Gracias por permitirnos ingresar hasta sus hogares en esta mesa de trabajo, Iván Pérez, abogado fiscalista. Gracias por estar acá. Preguntas concretas. Entiende usted participar activamente con el comercio organizado. Le pregunto que las estaciones de servicio, quienes surten la gasolina, el combustible, se van a paro el próximo lunes. ¿Me explica en qué consiste esto? Bueno, la intención es exactamente, bueno, te mando muchas gracias Héctor por la oportunidad y bueno, por poder estar aquí compartiendo con ustedes algunos puntos de vista. Y bueno, básicamente el punto de acuerdo que se llegó entre el comercio organizado es básicamente de suspender la venta de gasolina desde las 12 horas hasta las 24 horas como una manifestación del comercio organizado para poder decirle al gobierno que efectivamente está en contra de la eliminación de esta homologación de los precios. ¿Todas las estaciones de servicio? Solamente las que no están llevando a cabo el estímulo fiscal, es decir, solamente quedarán dos, por temas de no aventarme el comercial, solamente dos cadenas van a seguir expendiendo, las demás no. Hábleme de porcentajes más o menos, ¿de qué porcentajes? Estamos hablando de que más del 50% de las gasolinerías no van a operar en Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿cuál es la afectación? Verdaderamente todas las estaciones de servicio que no están accediendo al tema del estímulo a raíz de este tema de la liberación y la eliminación de la homologación, han caído sus ventas en un 30%, o han llegado al 30% solamente de sus ventas que son las comunes. Imagínense sostener la infraestructura de un gremio gasolinero con el 30% de los ingresos. Recordemos, las gasolinerías no cobran o no ganan por la especulación del precio, sino su ganancia es con base en una comisión de las ventas totales que tienen con Pemex. Entonces, evidentemente, con la liberación de los precios de la gasolina, bueno, la intención es exactamente jugar con esos precios mínimos y máximos. Pero bueno, a raíz de esto está viéndose seriamente afectado este gremio gasolina. A ver, bueno, y nos han explicado que tenemos a muchos compradores de combustible que cruzan al lado americano y también afectan a la comercio en general, porque ya se gastan de 20 a 30 dólares en otras muchas cosas que aprovechan estando allá para comprar. Y eso le pega al comercio. Si le pega al comercio, a los patrones, le pega a la generación de empleos. Me han explicado que la cosa va por ahí. Pero bueno, a ver, los que el lunes iban a operar de manera habitual son los que ahorita están despachando el precio, por ejemplo, de la verde en 12.44. 12.44, sí. Muy bien. Eso ha provocado ya muchas filas, pero únicamente en las mismas estaciones de servicio de las 12.44, porque en las otras se sigue viendo vacía. ¿Parecería que el impacto que pudiéramos tener lo podemos medir en lo que va del mes? Porque la gente hace hasta una hora de fila por comprar combustible más económico y los otros como si ya estuvieran en paro desde que inició el mes. Pudiera ser, y si lo ves de esta óptica, pareciera ser que ya están en paro. Sin embargo, tiene la opción siempre el cliente de poder buscar, sin tener una urgencia, llegar a este tipo de precios que es más alto que dos cadenas comerciales. El punto aquí importante es explicarles en qué consiste esta situación. Sí, porque unos venden más económico que otros. Y creo que todos los que estamos viendo este programa decimos, bueno, ¿por qué unos sí venden más barato y otros no? Bueno, en diciembre de 2016 se emite un decreto por parte del Ejecutivo Federal y dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dar un estímulo fiscal y dependiendo de los kilómetros a partir de la línea divisoria, donde se le va a permitir a los expendedores que tengan una autorización de la Comisión Reguladora darle o disminuir el precio con un precio máximo. Y muy sencillo, ahorita Pemex le está vendiendo los litros de gasolina a todos en cerca de 14.80 pesos y lo están vendiendo en 12.44. O sea, Pemex los vende en 14.80. Así es. Y obviamente les piden que las vendan más barato, dice, ahí no hay ganancia. Y hay un precio máximo, porque todavía no se libera el precio de la gasolina. En el caso de Chihuahua se va a liberar a partir del 17 de junio del 2017. Es decir, en ese momento van a poder jugar con los precios máximos. Es decir, es el precio máximo, pero lo pueden hacer menor. De tal suerte, pues, que esos dos pesos que hay de diferencia lo está absorbiendo la empresa. Y en este estímulo fiscal dice que al final del mes, cuando tú determines tu estímulo fiscal entre la diferencia en que le compraste a Pemex y lo que la vendiste, esos dos pesos, vas a poder acreditar esa cantidad contra tu impuesto sobre la renta y en caso de que te quede saldo contra tu impuesto al valor agregado. En el 99% de los casos siempre queda un saldo totote a favor. Es decir, en este caso, las empresas tienen que financiar 40 días para poder solicitar en devolución esa cantidad de impuesto que están financiando. De ahí, pues, que solamente a las empresas que tienen la capacidad de financiar, las empresas gasolineras, pueden acceder a este beneficio. Y de ahí que hay dos precios de gasolina en este caso de la ciudad. Bueno, a ver, y luego nos han dicho que en febrero viene un nuevo ajuste. Lamentablemente, la proyección es que sea la alza. Desgraciadamente, el secretario de Hacienda, José Antonio Mid, haya declarado que en febrero viene otro incremento a las gasolinas y, bueno, pues, esperemos que, bueno, pues, que no sea en los mismos términos que vimos la diferencia entre diciembre y enero. Porque, bueno, a raíz del gasolinazo, vimos que el Inegi reportó un 4.78% de inflación, la más alta desde 1999. Bueno, ¿luego qué? Por 24 horas no van a vender. De hecho, ya están vendiendo muy poquito. Pero, ¿y luego eso cómo le va a impactar a la federación? ¿Cómo van a hacer una llamada de atención? ¿Cómo? Bueno, la intención en este movimiento que se está haciendo por parte del gremio gasolinero atiende, pues, a darle ese reclamo. ¿Y cómo va a afectar? Bueno, desgraciadamente, la afectación va a ser en el público, porque no va a tener la oportunidad de tener acceso a gasolina. Pero la intención de este gremio es darle a conocer que, pues, realmente el sector de gasolina está siendo afectado normalmente con esta situación. Muy bien. Otra vez, vamos a suponer, en el remoto caso, que el gobierno federal se percate que existimos. Ojalá que así sea. Luego, ¿tienen ya proyectada una reunión con alguien del gobierno federal que les dé algún planteamiento? Porque hasta ahorita la respuesta ha sido, entendemos lo que nos dicen, pero no nos vamos a mover. Bueno, tanto la UNEXPO como la Cámara Nacional de Comercio ha tenido una participación activa, se está buscando exactamente estas reuniones. Y a raíz de este primer acercamiento, digamos, con esta protesta en dejar de vender, se buscaría ya tener estas mesas de trabajo para empezar a buscar una solución realmente, una solución que beneficie. ¿Qué hablamos? De que la cercanía, y de hecho en este decreto de diciembre de 2016, se reconoce que hay una disparidad en la situación de las fronteras con el resto del territorio nacional. Es decir, hablamos que cerca de 240 mil vehículos se van al lado americano para estar cargando gasolina. Lo que impacta es que no solamente van y cargan gasolina, como bien lo decías, se pierden fuentes de ingreso importantes para nuestra ciudad y con ello también se pierden impuestos, porque recordarás que no solamente es ir a comprar un litro de gasolina, sino también consumir o comer, que eso también beneficia a nuestra ciudad. Entonces, ¿qué se busca con esto? Evidentemente, que se pueda tener estas mesas de trabajo para buscar esa solución a la frontera. No puede ser posible, bueno, que sigamos siendo una de las fronteras donde aportamos una gran cantidad de contribuciones y se nos siga dejando exactamente de lado. A ver, el comercio organizado entonces pide, sea solidario el consumidor para que compre productos nacionales o productos que se venden por acá. Pero el comercio organizado, ¿cuándo fue solidario? Cuando en la fluctuación del peso dólar, bueno, cuando el dólar subía, reetiquetaban y cuando el dólar bajaba, la reetiquetación ya se quedaba ahí. Y le puedo decir a algunos de los productos de la pulverizada canasta básica que nunca volvieron a los precios que tenían antes. Por ejemplo, viene la gripe aviar y entonces, hombre, el huevo y la carne de pollo aquí se elevó. Ya no bajó. Y el tema de la gripe aviar pasó hace varios años, pero aquí el comercio siguió con los mismos precios. Y ahora el mismo comercio nos pide, sean solidarios con nosotros y consuman en Ciudad Juárez. ¿Cómo le hacemos? Bueno, ahí sería un punto importante preguntarle directamente al presidente sobre esa situación. Pero digo, al final, la situación de esta... Pero usted es uno de los superasesores, abogado. Bueno, bueno, entendemos que en materia fiscal, en materia de los mecanismos que estamos buscando para poder atemperar, recordemos una cosa, el 43% de lo que se paga de la gasolina son impuestos. Recordemos que se paga doble impuesto al momento de importar la gasolina o diésel. Se paga un impuesto especial sobre producción por la importación y un impuesto, en el caso del diésel, por un combustible fósil. Entonces, hay una dualidad y además se paga el IVA. Y además se paga la cuota fija por cada litro de diésel o de gasolina que se expende. Entonces, ahí esa es la parte donde se tiene que buscar estas mesas de trabajo, donde se pueda encontrar la manera de poder darle una calidad o una expectativa comercial a nuestra frontera. Abogado, le entiendo lo que me ha explicado, pero de mesas ya tenemos suficientes y podemos poner un restaurante-bar sin problemas en Ciudad Juárez. Dígame cuál de todas las mesas interinstitucionales puestas en los últimos tres años ha funcionado para algo. Dígame una. Bueno, yo no te pude hablar de otras más que la que estamos participando en este momento, que es esta. Mira, no hay mejor esfuerzo que el que no se hace. Entonces, ¿y qué hemos pasado históricamente? Si no dejamos o si no seguimos insistiendo en los temas que nos importan a nuestra ciudad, va a pasar lo mismo, que lo dejemos, que lo dejemos, que lo dejemos. Y te hablo históricamente de qué pasó con lo del IVA. Se hizo de cambio el IVA del 11 al 16, se luchó y se dejó, se fue pulverizando. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, creo que estamos en un contexto muy importante en la ciudad y en el país. Estamos frente a un presidente que prácticamente nos está haciendo a un lado, nos está dando la posibilidad de que él se quiere salir del telecán, lo cual ha generado, evidentemente, ha generado una gran incertidumbre en todos nosotros, porque hemos dependido, hemos estado dependiendo en gran medida en las exportaciones con Estados Unidos. Pero pocas veces nos ponemos a ver que si el señor presidente de Estados Unidos quiere salirse del telecán, nos vamos a regir por las reglas de la OMC, por el Acuerdo General de la Ancel, lo cual no nos podría dar o nos debería dar un trato de la nación menos favorecida que le da a nivel nacional. Ahora, aquí va este comentario, que estamos en el mejor momento de nuestra ciudad de poder unir exactamente esas conciencias y unirnos como ciudadanos y como mexicanos. Si no es el momento, dime cuándo. No, no, bueno, lo peor sería cruzarnos de brazos. Muy bien, a ver, también me han explicado que cuando esta gasolina está tan cara y luego pierden consumidores, los empresarios de este ramo, no solo pierden ellos, también pierde, claro, el consumidor, pero también pierde la federación, deja de captar impuestos. Bueno, ¿qué alternativa viable van a llevar ustedes si es que se llega a formar esta mesa? ¿Qué alternativa viable lleva para decir, mira, nos conviene este esquema? ¿Cuál sería? Bueno, debo decirte que las mesas se han hecho al interior de la cámara. Ya se han iniciado, hemos estado trabajando con grandes expertos también, en esta materia, que tienen años trabajando y viendo, que son del gremio gasolinero, que lo operan directamente. ¿Y qué es lo que se pretende? Buscar un planteamiento y el primero es homologar ese precio de la gasolina. No podrías, no puedes dejar tú solamente este estímulo que es muy importante reconocer que si hay un estímulo, si ha permitido ese estímulo, también es así, tener dos precios de gasolina, pero que no puedes dejarlo solamente a quien tiene la capacidad financiera para poder aguantar millones y millones de pesos. Y te hablo de millones y millones de pesos en un solo mes, que no te lo van a regresar a un mes y se te acumula del siguiente mes y del siguiente mes. Porque, bueno, desgraciadamente no se han publicado las reglas para poder llevar a cabo las reglas claras para poder llevar a cabo la devolución de este impuesto. Entonces, ¿qué tenemos que ir exactamente con este planteamiento respecto de la homologación? Y que si bien es cierto, se está rigiendo por los precios internacionales, también decir, oye, necesitamos que eso mismo se reconozca en la frontera por nuestra cercanía y por la falta de competitividad que nos deja. Es decir, se van, es cierto, 240 mil vehículos, dejamos de percibir impuestos, no solamente en los consumos, sino por la propia venta, exactamente lo que tenemos que llevar y evidenciarlo. Bueno, y la gente se pregunta, ¿los ajustes van a ser cada semana, cada 15 días, cada mes? Porque estábamos acostumbrados a que los ajustes se hacían los martes. ¿Ahora? De hecho, el último decreto que se publicó establece exactamente que hasta el 31 de enero va a seguir exactamente el mismo precio, de 12.44 y de 15.35. ¿Y luego? De ahí, evidentemente, el Ejecutivo Federal publicará otro decreto donde establecerá cuál va a ser el ajuste. Bueno, la pregunta es, ¿será cada día? Van a ser, están haciendo cada 15 días. Ah. Esas son las publicaciones, la están haciendo cada 15 días. No era como antes, cada semana, cada semana. Iván Pérez, abogado, le agradezco mucho su tiempo. No, hombre, al contrario. Y gracias por acompañarlo. Al contrario, Héctor, como siempre, muchas gracias por estos tipos de espacios para poder decir lo que, bueno, la Cámara piensa. Gracias. Hagamos una breve pausa y ya continuamos.